Me va a matar muy fuertemente el de la cometa Pero bueno, quiero investigar por aquí A ver si me estoy dejando objetivos, así que Deberíamos poder subir aquí arriba el todo What? No recuerdo, no recuerdo esto Ahora seguimos hablando, ¿cómo está el abuelo? Lord Isshin es un milagro que sigan nosotros Ya veo Os lo pido, descendiente celestial Aceptadme en el juramento inmortal No puedo hacer eso, Lord Genichiro Vuestra victoria no significa nada Él arriesgará su vida por llevarme a casa Se refiere al lobo, o sea Al personaje que yo controlo Pues él es mi shinobi Y aquí estoy yo Mi señor, he venido a por vos Solo tardaré un momento Ya te venció una vez Ya te venció una vez y te cortó un brazo Ya veo, mientras vos viváis La sangre del dragón jamás será mía No recuerdo que hubiera un combate contra Genichiro aquí No jodas No recuerdo esto Pero bueno Que no saques el arco Sopla pollas Mira, ya va a sacarlo En cuanto le dejas un poquito Saca el puto arco de mierda Es un Sopla pollas, cobarde A una pelea de puños No se va con navajas Sopla pollas ¿No tienes honor o qué? Flipado, payaso Ahora te llevas otra vez Subnormal Pero no se ha acabado todo, eh Ahí Se me ha olvidado Esquivar ¡Eh, eh, eh! Que no me saques el arco Que a una pelea de puñetazo No se viene con la navaja Ya iba a sacar el arco El Sopla pollas Estaba a medio de una animación de ataque Que no he podido esquivar Que no saques el puto arco Ahí está Y sí Si es una puta basura el pavo este Lo único que el claro Empieza a drogarse ahora Y yo no conozco El efecto de las drogas Sobre todo la droga caníbal Que se mete el pavo este Que se vuelve Zeus Y como no me sé Sus siete movimientos Pues voy a palmar Muy fuertemente No tenía las curaciones puestas Menos mal que el pavo está más ciego Que su puta madre Y así es como le pones fin a tu vida ¡Ay, qué malo! ¡Uh, acabo de ver una cosa muy interesante! Acabo de ver una cosa muy interesante Y esto se escriba para la izquierda Confirme 100% Ya sé cómo se derrota este boss ¡No! 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 ¡Soy buenísima! ¡Me comes la polla! ¡No! ¡Eh, eh, eh! Vale, ahora sí me comen la polla Ah, es malísimo el polla Ah, que lo follen, que puta madre En cuanto he visto ese opening Digo, guau, me empieza ahí, pa, 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 pa Rájate, hijo de puta Ejecución X9, que te follen, eres facilísimo Sopla pollas Recuerdo a Genichiro Si no te voy a recordar, no me ha costado nada Cuando me pregunten Genichiro Yo he peleado contra ese Ah, ese al que le hacían bullying todos en el patio Recuerdo el combate contra un enemigo Extraordinario Que permanece en la mente del lobo Conecta con un líder del escultor y enfrenta todos estos recuerdos Para aumentar el poder de ataque De forma permanente Como dice el código El lobo juró vengarse de Genichiro Asina Porque le cortó un brazo Al principio del juego, cuando era bastante Malo, pero luego pegó el estirón El lobo Y le dijo, te voy a enseñar quien manda Sopla pollas Y pues me han comido los cojones Ahora hablando en serio El boss Lo que es Las dos primeras vidas es bastante fácil Y la tercera fase Lo único que tiene Es que si te pega con esos ataques Este hace oneshot Prácticamente Pero en cuanto sabes que el ataque circula Se esquiva por su izquierda Creo que el azurdo de hecho En cuanto sabes que se esquiva por la izquierda Y te quedas pegadito a él Está tirado el puto boss Es muy fácil Lo digo más que nada porque en twitter He leído Genichiro no se que, es súper complicado A mi ya me habían expoileado que vamos a pelear contra él Por lo visto toda la gente se atasca Que flipas, es súper complicado Está tirado Técnica de ninjutsu me costó mucho más La dama mariposa Y ahora la dama mariposa me la ventilo Con el rabo Te van después de... Espera, Técnica de ninjutsu que convierte la sangre derramada De una víctima en humo Cuesta empleados espirituales Actividad después de un golpe mortal por la espalda La cortina de humo permite recuperar el elemento por sorpresa Esto mola Luchar a muerte define al shinobi Matar le da fuerza Técnicas de ninjutsu Las técnicas de ninjutsu son potentes capacidades Que solo pueden realizarse tras un golpe mortal por la espalda Oh, pues Esto para cuando Estén en plan Metal Gear Mato con sigilo, bomba de humo Mato con sigilo, bomba de humo Está guapo Ah, así puedo Matar a uno con sigilo Que los demás no sepan que ha pasado Matar a otro con sigilo Y hacer cadena de muerte consecutiva Está guapo Dani, que pase en tu puta madre Y ahora Y ahora vamos a humillando Cuando, que haces cuando No Iba a decir, que haces cuando eres un bully y has ganado Seguir humillando Todo es broma para Twitch Porque esto va para YouTube Porque la acaba de matar Veo que habéis vencido Obvio ¿Esperabas que no? ¿Esperabas que no? ¿Son trapollas? ¿Esperabas que no? ¿Esperabas que no? Por ella... A ver tío, que estás en los huesos ya Que te he destruido Sacrificaría a la humanidad Ah, no me jod... Ah, tío Ya, vale Resurrección Sacrificaría a la humanidad No, tírate por la ventana No me jodas Otra fase más No, no Adiós, vale Hasta luego Que te follen Ya, si quieres ser el boss final Sé el boss final Pero a mi no me tocan las pelotas más Que yo quiero ir al random block Digo, por un momento creo Casi... Casi parecía que me iban a colar aquí Una cuarta fase Y... Y su puta madre O sea... ¿Hasta cuándo? Hasta cuándo ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?